Esta historia proviene de un hombre llamado Andrew Tex, cuya familia vivió desde la década de 1960 hasta finales de 1970 en esta villa conocida como Gladstone Beach. La propiedad llamada Gladstone Beach se encuentra en la antigua ciudad de Parkwood, en el distrito de Carpilly, del condado de los valles del sur de Gales, en el Reino Unido. Y esta familia experimentó de 1969 a 1978 una gran cantidad de actividades que desafían la explicación racional. La familia la componían cinco miembros, Bill, el abuelo de Andrew, y su esposa Rita, Charles y Caroline, padres de Andrew, y Andrew Texter. Caroline conoció a Charles en la panadería en la que trabajaba. Ella cubría el turno matutino y Charles el turno nocturno. Charles se sintió atraído por la joven y tras tres años de nubiazgo, en 1968, contrajeron nubias. Un año después, tuvieron a su primogénito Andrew, y a la par, comenzaron también a ocurrir eventos extraños. Al principio, se escuchaban golpes ocasionalmente en la casa, pensando que se trataba de la plomería. Sin embargo, una noche, estando la familia reunida ante el televisor, entretenidos con las series que en ese momento transmitían, cuando de pronto escucharon un ruido sorpresivo que provenía de la planta de arriba. Se escuchaba como si algo o alguien hubiera caído desde la puerta del ático. Esto puso en alerta a la familia, pensando que alguien había entrado a la casa. Charles y Bill decidieron revisar toda la casa. Primero el ático, y posteriormente las siguientes habitaciones, pero no encontraron nada. Así que, un poco inquietantes, decidieron continuar viendo la televisión. Sin embargo, esa misma noche, se escuchó el sonido de pasos provenientes en el primer piso, dentro de la misma habitación de Bill, quien, sin encender la luz, escaneó la habitación buscando algún movimiento, percatándose que no era nada. Los pasos continuaron, por lo que Bill decidió en esta ocasión encender la lámpara que se encontraba en el buro de la cama, y comprobar que no era nadie. Todo se encontraba en orden. Así que decidió ir a dormir. Decidieron no darle mayor importancia y continuar con su rutina diaria. Noches posteriores, se escucharon estos mismos pasos. Bill bajó el volumen de la televisión y les pidió que agudizaran el oído para escuchar los pasos provenientes del primer piso. Esas pisadas parecían formar parte ya de la cotidianidad de la casa. El padre de Andrew, Charles, al cubrir el turno nocturno, descansaba por la tarde, hasta que Caroline lo despertaba para ir a trabajar. Una de tantas tardes en que fue a despertarlo, lo encontró dormido con la tabla de planchar en su costado. Cuando lo despertó, él no tenía idea de por qué estaba ese objeto junto de él, y creyó que había sido una broma débil. Aunque al preguntarle, él se negó saber de qué le hablaban. Fue precisamente en este momento que la familia llegó a la conclusión de que tenían un fantasma en la casa. Al cumplir dos años, Andrew, Caroline y Charles se separaron. Se casaron muy jóvenes y las diferencias entre ellos hicieron que la ruptura fuera inevitable, por lo que Charles dejó la casa y solo veía a Andrew los fines de semana. La serie de actividades fantasmales seguían ocurriendo, pasando ahora a los aparatos eléctricos. Los enchufes se desconectaban. Incluso Andrew, siendo muy pequeño, era testigo de cómo los tapones salían volando de los enchufes a manos de una fuerza invisible. Las luces se apagaban y se encendían inexplicablemente, y la televisión comenzaba a fallar, hechos a los que la familia llegaron a acostumbrarse, aunque les representaba molestias. Con esas historias, hubo quienes le sugirieron que contactaran con un médium local, cuyo nombre era John Matthews, para que visitara la propiedad. Cuando asistió y revisó la casa, lo primero que hizo fue desafiar al espíritu, empezando a escuchar golpes que provenían del techo. De esta manera, John comenzó a hacer una serie de preguntas para obtener respuesta a través de golpes. Ya encontrándose ahí y viendo estos sucesos, decidió contactar de una manera más directa, entrando en trance, asegurando al final de ese estado, al que entró poco antes, de que se trataba de un espíritu que seguramente tenía asuntos pendientes. Como paso siguiente, la familia pidió a un sacerdote que bendijera la casa, y por un tiempo no hubo actividad, pero al volver, se tornó con mayor fuerza. Una noche, al estar en la sala reunidos, Andrew, Caroline y Bill, Caroline tuvo una sensación inquietante, como si estuviera siendo observada, a la que no quiso prestarle mucha atención y continuó viendo la televisión. Pero de momento, como si algo le incitara a voltear, observó en la puerta de la sala una figura muy parecida a un monje benedicto del siglo XVI, con la campucha levantada sobre su cabeza. Caroline dejó escapar un grito ahogado y el monje se desvaneció. Además de la familia Dexter, también existieron personas cercanas que llegaron a tener encuentros de este tipo. Uno de ellos es un amigo cercano de Bill, Fred Davis. Él visitaba regularmente a la familia una tarde de invierno, sentado junto a la chimenea que era su lugar elegido toda vez que iba a la casa. Estaba conviviendo animadamente con ellos cuando un estallido que provenía de encima de ellos era tan fuerte que pensaron que rompería el techo. En esta ocasión, Fred, que ya había oído hablar de estos sucesos, se unió a la familia para investigar el piso de arriba, aunque tras buscar no encontraron nada. Esta no fue la única experiencia que Fred tendría en la casa. En otra ocasión, una tarde en la que acompañaba a Bill junto a la ventana para admirar la vista de todo Gladstone y se encontraban charlando hasta que Fred claramente sintió que alguien le rozaba, dándose vuelta para ver de quién se trataba, sorprendiéndose al no ver a nadie. Otro suceso lo presenció Edward en el dormitorio en el que se centraba la mayor actividad. Ella decidió ir y se recostó mirando por la ventana, cuando después de un rato sintió el peso de algo que se acomodaba en la cama. Incluso los resortes rechinaron y rebotaron arriba y abajo. Cuando al final volteó, no había nadie, saliendo escaleras abajo completamente aterrorizado. Rita, por su parte, tuvo sus propias experiencias. Un día subió a esa habitación para levantar a su esposo Bill cuando vio que la puerta de la caldera se abría de par en par, así que decidió no quedarse más allí y salió corriendo escalera abajo. En otra ocasión, dijo que tuvo la sensación de que algo tiraba de su pie, como si hubiera pisado un vestido. Todos esos sucesos duraron tanto tiempo que incluso Rita le dio el nombre de Johnny al fantasma. Otra persona ajena a la familia que tuvo una experiencia extraordinaria en esa casa fue una enfermera que acudió a atender a Coraline, quien, posterior a una intervención en el dedo, tuvo que utilizar muletas. Esta enfermera realizó una visita domiciliaria para atenderla. se encontraba lista a revisarle el pie cuando se paró en seco, antes de arrodillarse, como si algo la estuviera deteniendo. Y comenzó a llamar a Rita para pedirle que la soltara, pero no se encontraba ni siquiera cerca, al mismo tiempo que fue soltada. Después de esto, estuvieron conversando acerca de la sensación que tuvo, como si alguien le estuviera sosteniendo las manos para impedirle que tocara a Coraline. La única vez que se reportó haber escuchado al fantasma fue en una ocasión cuando un grupo de amigos que se encontraban quisieron ingresar al baño. Viendo que éste se encontraba cerrado, Bill decidió tocar y preguntar si es que se encontraba alguien, teniendo como respuesta un canto gregoriano. Los eventos llegaron a su fin para Andrew y su familia al vender finalmente la propiedad en 1978 a unos desarrolladores que la convirtieron en hotel. Y la última noche que estuvieron en casa, se dio otro hecho, como si la casa les estuviera dando una última despedida. Caroline, Rita y Andrew se dispusieron a tener su última noche en la casa. La luz seguía encendida y luego se escuchó la puerta como si alguien quisiera abrirla. La pernilla hizo algunos movimientos, pero no se abrió. Al principio, pensaron que se trataba de Bill, ya que era el único que dormía arriba en esa habitación. Le llamaron, pero no hubo respuesta. Después, escucharon que las pertenencias que estaban empaquetadas en el pasillo fueron arrojadas. Al día siguiente le preguntaron a Bill si estaba gastando una broma, insistiendo que no era él. Era la forma de despedirse del fantasma. ¿Será que aquí habrá acabado esas apariciones o después habrán continuado deambulando en las habitaciones del hotel? Ustedes que me acompañan, ¿qué opinan?